Lleve Zapatos Siempre hay algo ahí Aunque luego hagamos El papel ¿Quién lo diría Si volviera ese momento? ¿Quién lo diría Lo que fuimos Tú y yo Pero quédate Por si acaso Quédate Por si acaso Nos queremos ¿Quién lo diría Si al mirarnos Hemos mudos? ¿Quién lo diría Que un día fuimos Solo más? Pero quédate Por si acaso Quédate Por si acaso Nos besamos Sin querer Duele Cada uno Por su lado Pero al mismo idioma Hagamos Yo sí que sé De ti Aunque luego hagamos El papel ¿Quién lo diría ¿Quién lo diría Si volviera ese momento? ¿Quién lo diría Que un día lo que fuimos Tú y yo Pero quédate Por si acaso Quédate Por si acaso Nos queremos ¿Quién lo diría ¿Quién lo diría Si al mirarnos La verdad Que nadie diga Que me marge Lo que pudo ser No pudo Y lo que pueda ser Quizás será ¿Quién lo diría?